Repletos de color, fabricados a mano, listos para pasar horas de diversión y hacer volar la imaginación e ingenio. Los juguetes mexicanos son prueba de ello. Y seguro, tus papás y abuelos pasaron momentos inolvidables con estos artefactos. Hay un sinfín, pero recordemos a tres. El juego tradicional familiar sin duda es la Lotería Mexicana. En la Guerra de Independencia, los soldados lo utilizaban como pasatiempo para el sombrío momento. Y poco a poco, se extendió por todo el país. Parece sencillo, pero el valero requiere un alto nivel de destreza. Hay evidencia que en la cultura maya se usaba, y en lugar de ser un barril, era con restos fósiles. Representación de nuestra cultura. Fueron creadas de artilla, cabellos de maíz y palma. Después, las mujeres mazahuas las realizaron de listones y telas, creando la tradicional muñeca de trapo. Hay clásicos que nunca pasan de moda. ¿Y tú? ¿Qué otros juguetes mexicanos conoces o recuerdas? ¡Clicla! ¡Asómate!